¡Mina-san! ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! ¡Poca tu fiesta, Latina! ¡Welcome to! ¡Fiesta! ¡Ahorita! ¡Dale a la voz! ¡Latina! ¡Dale! ¡Más a ver! ¡Fiesta! ¡Como dice, como dice! ¡Ahora! ¡Dímelo! ¡Vamos a bailar! ¡Fiesta, Latina! ¡Como dice, sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Latina! ¡Fiesta! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ya早め! ¡No estoy depressed! Siquiera me dijiste que el amor existe, su poder hacer en lo que sea Dígame el destino que lo dé conmito, porque no soporto la idea Y la fuerza se fortalece, la confianza termina siendo odisera A su palabra, pero mi corazón va a ganar en esta pelea Y tu recuerdo está matando Hasta la muerte a ti estaré esperando Nunca lo pide, te sigo amando Hasta la muerte a ti estaré esperando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!